En esta tarde estaremos hablando de un tema muy importante, interesante porque vamos a estar hablando acerca de los milagros que Dios obra en nuestras vidas y en la actualidad porque tenemos tantos milagros registrados en la Biblia pero podemos decir o las personas pueden decir pero estos milagros han pasado ya miles de años atrás, dos mil años, cuatro mil años ¿Qué me puedes decir tú de la actualidad? Y ahorita acabamos de escuchar un testimonio de cómo Dios obra milagros todavía en la actualidad Antes de empezar quisiera que inclinemos nuestros rostros para pedir la dirección de nuestro Dios con una oración Señor en esta tarde te agradecemos por la oportunidad que nos das de abrir tu santa palabra y poder meditar en ella Te pedimos Señor que tú nos recuerdes nuevamente las promesas que en ella están y podamos tener seguridad de que tú siempre estás a nuestro lado Abre nuestra mente y nuestro corazón para ser receptivos al mensaje en esta tarde y que podamos atesorarlo en nuestro corazón En el nombre de Jesús, amén Saben que ayer estaba pensando en qué iba a hablar y hay tantos milagros A mí me gusta mucho meditar en los milagros y en la sabiduría de Jesús Y estaba pensando de qué voy a hablar, cuál de todos los milagros porque hay muchos Y saben que me llamó la atención uno que es muy conocido y tal vez usted puede decir Ah ese sermón ya lo escuché pero vamos a ver algo, dos palabras simplemente me llamaron la atención Y quisiera que vayamos a nuestras Biblias en San Juan 5, 6 versículo 1 en adelante Vamos, bueno vamos a ir al 5 directamente voy a dar el contexto para ir apresurando por el tiempo Sabemos que esa ocasión Jesús estaba predicando y pues estaba enseñando a mucha gente Pero de repente llegó la hora de la comida y pues qué fue lo que pasó Vamos al versículo 5 dice Cuando alzó Jesús los ojos, Juan 6, 5 Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús hizo una interrogante, le puso una problemática a los discípulos en aquel momento Pero saben que lo que me llamó la atención fue esto, dice el versículo 6, dice Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle Y adelante dice, porque él sabía lo que había de hacer Entonces las dos palabras que me llamaron la atención era Dios lo hizo para probarle y la otra es que él ya sabía, él sabía lo que iba a hacer Saben que quisiera hacerles una pregunta en esta tarde Vamos a detenernos en la historia un momento Y quisiera hacerle una pregunta a cada uno de ustedes ¿Cuándo fue la última vez que Dios obró un milagro en tu vida? Ayer, hace un mes, hace un año, cuando era niño ¿Cuándo fue la última vez que Dios obró un milagro en tu vida? Saben que nosotros damos como seres humanos a veces las cosas por sentadas o por hecho Y no nos damos cuenta que Dios está obrando milagros cada momento en nuestra vida Simplemente el hecho de poder levantarnos de la cama es un milagro Hay también milagros como que hasta el momento tú y yo estamos sanos No tenemos una enfermedad que ya nos detectaron que nos queda poco tiempo de vida Eso es un milagro también Saben que también, bueno yo no valoraba tanto el poder hacer cosas sencillas en la vida Como caminar o correr hasta el día que tuve una fractura del pie Y recuerdo una ocasión que después de la fractura yo saliendo del hospital Pues mi equipo de fútbol estaban jugando ahí en la cancha del hospital Y pues yo con un metal en la pierna después de la cirugía Anhelando poder jugar Saben que eso es un milagro después de que tú terminas un juego Agradecer a Dios de que te libró de alguna lesión o algo Son milagros de la vida diaria Pero también en la vida hay milagros Que son fuera de lo normal o sobrenaturales O algo que tú piensas que no tiene solución Por ejemplo vimos el caso de que mi compañero Johan Él no pensaba ya estudiar si iba a colportar Y de repente alguien le hace una llamada Saben que esos tipos de milagros son algo que uno no espera Algo que tal vez tú piensas que ya, bueno ya no hay solución Y hay un dicho popular Pues la gente dice para todo hay solución Pero menos para la muerte Saben que nosotros como cristianos Y lo pueden leer en Apocalipsis Uno donde Jesús dice que Aún para la muerte hay solución Porque dice yo tengo las llaves de la muerte y del abismo Así que como cristianos tenemos esa ventaja Para todo hay solución Aún para la muerte si crees en Cristo Y saben que hay otros tipos De milagros que nosotros debemos Podemos tener Saben les voy a contar una pequeña experiencia Que a mí me pasó aquí en la universidad Cierta ocasión pues yo estaba estudiando y trabajando No tenía la oportunidad de generar medios para gastos personales Como comprar un jabón para lavar ropa O otros productos de limpieza Entonces esa ocasión yo estaba preocupado Porque pues ya mi ropa se me estaba terminando La ropa limpia yo no tenía No podía salir y trabajar Porque mi horario era estudiar en la mañana Y trabajar en la tarde En las noches era sacar libros y hacer las tareas Yo no tenía tiempo para hacer dinero extra Entonces recuerdo que esa ocasión fui al comedor Donde trabajaba Y pues ahí limpiando las mesas y todo De repente moví una silla Se cayó Y aventó viento Y al aventar el viento De repente vi que algo se movió Y era un billete de 50 pesos Saben que era justo lo que yo necesitaba Para comprar el jabón que necesitaba yo Para lavar mi ropa Y entonces yo me quedé realmente asombrado Algo que me sorprendió Pero quiero hacerles pensar en algo muy importante Hay un milagro aún mucho mayor Que es el que debemos tener presente Siempre en nuestra mente Que es el milagro De que el Rey del Cielo Jesús vino a morir Vino a esta tierra como un ser humano Y también vino a dar su vida Por cada uno de nosotros Saben que es lo que Jesús Enfatizaba todo el tiempo Y ya no nos va a dar tiempo De analizar la historia Pero pueden leerla en su casa Y repasar Sigan adelante Es muy interesante esta parte Del capítulo 6 Porque Jesús obra el milagro Multiplica los panes y los peces Dice que eran 5 mil personas Sin contar mujeres y niños O sea eran Pongamos que eran otras 4 mil mujeres No todos eran casados 9 mil y dos hijos por familia Vamos a decir Eran cuantos 10 mil, 19 mil personas más o menos Jesús hizo eso Pero eso no era lo importante Que Jesús quería mostrar Sino que dice que al día siguiente La gente Lo siguió Al otro lado Donde Jesús Se había ido Y vamos a leer En el El versículo 26 Y miren Jesús Les dice algo muy interesante Juan 6, 26 Dice Respondiendo Jesús Y les dijo De cierto os digo Que me buscáis No porque habéis visto Las señales Sino porque comiste El pan Y os saciastes Saben que Mucha gente seguía a Jesús Por los beneficios Que traía Estar con él Tal vez llevarle a un enfermo Para que lo curara Porque O que iban a comer gratis Como en aquella ocasión O porque Lo querían hacer El rey Que iba a liberarlos Del pueblo romano Eso Por esa razón lo seguían Y era una razón equivocada Y Jesús Quería que Lo siguieran a él Porque en él Iban a encontrar El pan Que había descendido Del cielo El pan de vida Que iba a alimentar Esa hambre espiritual Que ellos tenían Saben que Habrán ocasiones También Que cuando nosotros Estemos implorando Por un milagro La respuesta Tal vez No llegue Como la esperábamos Vamos a tener que Decir Orar más Intensamente Y vamos a decir Señor ¿Por qué No respondiste A mi oración? Pero saben que No es así Dios siempre Tiene una respuesta A tu oración Y a través del tiempo Yo he entendido En algunas ocasiones Por qué Dios No me ha permitido Algunas cosas Y es por eso Que en esta tarde Yo quisiera que Nosotros meditemos En algo muy interesante Que dice En Hebreos 4 15 16 Ya para ir terminando Vamos a buscarlo Hebreos 4 15 15 16 Dice Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado En todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Y el mensaje En esta tarde Es que Sabemos que en esta semana Habrán Se terminarán las inscripciones Y habrán muchos jóvenes Que estarán pasando Por momentos de Escasez tal vez Que no van a poder Inscribirse Por alguna otra razón Te pido Joven O cualquier hermano Que confíes en Dios Él tiene la respuesta Para tu problema Si no es como tú La esperabas Él sabe por qué Y Debes poner Tu fe solamente en Él Porque Él sabe Que es lo mejor Para ti Tal vez también haya Alguna familia Que esté pasando Por momentos difíciles No dejes de confiar En el Señor Él ha prometido Que estará contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Que el Señor Les bendiga No dejes de confiar No dejes de confiar Dejes de confiar No dejes de confiar